Hoy presentamos la candidatura, el equipo de barroventeros y barroventeras que me acompañan a las próximas elecciones municipales del 28 de mayo. Con más ganas, con más ilusión que nunca por continuar mejorando a Barrovento, con proyectos, con iniciativas que abarcan todos los rincones del municipio para garantizar el desarrollo de nuestro pueblo.